¿Queréis saber cuánto han costado los logos más caros de la historia? Vais a alucinar. En el número 5, el logotipo de la BBC de Londres. Este rediseño ha costado sólo 1.800.000 dólares. El cambio es muy sutil, pero es que el logo no resulta tan familiar desde la infancia que es el mismo ejemplo de que una inversión puede ser exitosa aunque los cambios sean mínimos. En el número 4 y con una inversión de 15 millones de dólares, el Banco de Australia y Nueva Zelanda. Este logotipo se creó durante la fusión de dos grandes bancos y fue el resultado de combinar las primeras letras de su nombre en una abreviatura. En mi opinión ya se ha quedado un poquito soleto y es muy posible que tengan que rediseñar otra vez en corto plazo. En el número 3, el servicio postal noruego con 55 millones de dólares. Ya la cosa se pone interesante. Esta empresa es además de ámbito estatal, así que el precio fue una discusión en la sociedad bastante interesante. Y llegamos al número 2 y la nada desdeñable cifra de 100 millones de dólares por un logotipo que además lo único que pone es el nombre de Accenture. Y es que la idea principal era que la empresa se esforzara constantemente por el futuro, el crecimiento y el desarrollo. Y por eso esta flechita roja encima de la T y el eslogan de High Performance Delivery. Lo cierto es que la marca opera con mucho éxito en el mercado y es muy reconocible. Así que el sobrecosto podremos discutir si es o no demasiado. Y llegamos al número 1 con la increíble cifra de 210 millones de dólares por un logotipo. Estamos hablando de la petrolera BP, British Petroleum. Y es que BP quería simbolizar la naturaleza, la sostenibilidad con un logo que se asemeja a una flor que crece del sol. La verdad es que mucha gente piensa que esto no era más que una campaña de lavado de imagen por las continuas insinuaciones de malas prácticas, de contaminación y demás que siempre han arrastrado al pez. Y encima al poco tiempo de lanzar la marca ocurrió la desgracia del Golfo de México y el vestido que todos conocemos. Así que no ha quedado muy muy bien del todo. Pero pensar que este dinero no es solo por el logotipo, es por implementarlo en absolutamente todos los puntos de contacto de la marca. Camiones, barcos, aviones, pivotes, tarjetas, gasolineras. Absolutamente todo lo que penséis que tiene una marca hay que diseñarlo y hay alguien detrás. Pues en una multinacional de este tamaño puede parecer mucho, pero si lo piensas, sí, es mucho. Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre os digo, por favor darle mucho amor a este canal, compartir, darle me gusta, suscribiros y nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!